Hola, soy Joaquín Felipe y desde el Florida Retiro os invito el día 21 y 22 de octubre en la campaña Desayunos y Meriendas con Corazón de Cruz Roja a que vayáis a los supermercados, al campo y simple a donar vuestros alimentos. No se os olvide, ayudamos a muchos niños a tener una vida mejor. Muchas gracias. Gracias.